El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de la canasta de productos alimenticios. Este indicador de referencia de los precios mundiales de los alimentos se incrementó en febrero de este año. Subió un promedio de 140.7 puntos, es decir, 3.9% más que en enero y un 20.7% por encima de su nivel de hace un año, representando un máximo histórico. El índice de los precios de los productos lácteos de la FAO se sitúa en febrero en un 6.4% en promedio por encima del nivel alcanzado en enero. En cuanto a los cereales, el precio se incrementó en un 3% con respecto al mes anterior debido al aumento de las cotizaciones de los cereales secundarios. Los precios internacionales del maíz aumentaron un 5.1%, ya que una de las incertidumbres es la relación con las exportaciones de maíz de Ucrania. Los precios mundiales del trigo se incrementaron un 2.1%, principalmente a causa de la incertidumbre sobre los flujos de suministro totales desde los puertos del Mar Negro. En cuanto al arroz, el precio internacional aumentó 1.1%, sostenido por una fuerte demanda de arroz aromático por parte de los compradores asiáticos del cercano oriente. Los precios de la carne se incrementaron un 1.1% desde enero, ya que las cotizaciones internacionales de carne de bovino alcanzaron un nuevo récord. El índice de precios del azúcar descendió un 1.9%, gracias a las perspectivas de producción favorables en los principales países exportadores, como India y Tailandia, así como la mejora de las condiciones de crecimiento en Brasil.